¡Qué lujo, vieja! ¡Desde el oeste! Caída la noche en la ciudad Con mi cuerpo en soledad Caminando por los barrios del oeste El insomnio de un amor con su futuro de ilusión Revivió a un joven muerto civilmente La gente ya fue Cormen junto a la TV El digestivo incendio es Dios Es su diosa Andas y gatos buscan luz Los perros de oscuridad Intuidos por la ansiedad de su instinto Elementales del montón Intoxicados de pasión Sienten miedo al verme lejos de su niebla Y la soledad Nos invita a escapar Por la gran puerta del mundo de hoy Donde nadie ve Y pocos temen perder El hilo de su conmoción Idiota Esquivando el temor De la ficticia ficción La ciudad se ha derretido en mi cabeza Todo es oscuridad Todo es oscuridad Alguien se aproxima a mí No puedo ver si es evangelista o policía Busco comprender Pero no me deja ver Con la burocracia de su historia Donde nadie ve Y pocos temen perder El hilo de su conmoción Idiota Al hogar Digestivos Conformados Pecadores Falsamente perdonados Falsamente perdonados Falsamente perdonados Falsamente perdonados Pecadores 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 Falsamente perdonados Pecadores Falsamente perdonados Pecadores Falsamente perdonados Pecadores ¡Gracias!